Si la decisión de una compañía angélica es matricular un proyecto y no escoger uno del banco de proyectos, ¿qué garantía hay para que el proyecto lo desarrolle dicha compañía y no se le asigne a una tercera que decida escogerlo del banco de proyectos porque le pasó buenísimo? Bien, eso es una excelente pregunta, en realidad como lo que está previsto es que lo único que garantiza que exclusividad digamos sobre el proyecto una vez que registrado en el banco para poder ser seleccionado, es que la empresa aporte los estudios y diseños, que también haya invertido en estudios y diseños de los proyectos, manifieste desde el primer momento que es un proyecto que está en un nivel de perfil o perfectibilidad y que no cuenta todavía con todas las especificaciones técnicas del caso y yo estoy dispuesto a invertir en los estudios que hacen falta para determinar ya su viabilidad y en ese momento cuando ya se hace la manifestación, digamos que se avalan esos estudios y diseños por parte del ministerio respectivo, eso asegura que cuando el proyecto que ha registrado en el banco, queda registrado además incorporando ese aporte, queda registrado adicional, digamos el valor total incluye ese aporte, lo cual significa que en el momento de depositar en la fiducia solo se deposita el valor correspondiente a la ejecución de la obra, pero no se deposita el valor correspondiente a los estudios y diseños que ya se desembolsaron, en ese momento cuando queda registrado con esa condición, sí queda única y exclusivamente para ese contribuyente.